¿Quién es el hombre que mira todos sus e-mails? Ese soy yo, Strong Bad. Estimado Strong Bad, ¿tomo su máscara de lucha libre y boxeo guantes antes de ir a la cama? Atentamente, Abdilarou, San Diego, California. Bueno, es una pregunta estúpida a ti. ¿Toma de tu cara las manos antes de ir a la cama? Y si es así, ¿eres un tipo de robot? Y si es así, ¿qué clase de poderes tiene? ¿Utiliza estos para bien o para impresionante? ¿Le gustaría unirse a las fuerzas? Acabo de pasar a ser el mayormente criminal de nuestro tiempo. Bueno, hasta la próxima vez. Sigan enviando tus preguntas y yo se burlan de ti. Este sí, responderás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!